Me gusta jugar con tu pelo Amarte a solas, contarte las cosas que siento por ti Tus brazos me atrapan, me queman tus besos Tus ojos me miran, que dulce tortura de amor Son tantas cosas que no puedo explicar mi amor Comparte conmigo esta gran ilusión Juntos haremos un sueño de amor Comparte conmigo esta gran ilusión Juntos haremos un sueño de amor Me gusta mirar a los cielos, buscar una estrella Después de mirarla tú me gustas más Me gusta la vida, tenerte, mirarte No quiero perderte, promete que nunca te irás Son tantas cosas que no puedo explicar mi amor Comparte conmigo esta gran ilusión Juntos haremos un sueño de amor Comparte conmigo esta gran ilusión Juntos haremos un sueño de amor Oh, 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 oh Gracias por ver el video.